Portidazo que nos espera desde Cuapa, desde el nido, las actuales campeonas, las americanistas, enfrentando a las Pumas. Nuestras oraciones con la familia y nuestros recuerdos para Pablo Larios Iwasaki. En paz descanse el arquero de la selva y vámonos a escribir historia con un balón. Ya mueve la América. Y sí, la gente de Pumas que busca... Viene el servicio de Ricla, el remate, queda la pelota libre, era disponible en dos ocasiones, le pegaba García. No pudo encontrar el marco porque cerraron los espacios. Una Gaby Lozada que tiene salida, una Gaby. Se votó para recibir Daniel Espinosa. Espinosa, en la individual, puede extender por derecha y hace conjunta para que venga Diana González. Que se anima con el disporo, que cerca. Suman las que saben ir por arriba. El servicio es pasado, el remate, ¡gol! Pero se anula. Se marca falta. Se marcó falta. Atenta estaba Priscila para ver que en el área chica cayó una jugadora universitaria. Y ahorita lo vamos a practicar todos porque... Vamos a ver. ¡Ah, caray! Yo no vi nada, Ernesto. Después, Dani Apadilla. La pide Rick Lanrajunov. La número 7. Se nueve, Patricia Jardón. También Fabiola. Allá va Fabiola Santamaría. La salida de Cecilia. Fabiola Santamaría. ¡Fabiola, gol! ¡Gol! 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 ¡De Puma! ¡El 1 por 0! Le parece Para la América, se anima la tribuna Allá va la pelota, primer poste El rechace de Gómez Van a meter otra vez el balón al área El remate directo Lorco apenas por arriba Se animó Esmeralda La fue vigilando bien Melani Lucero Zavala, allá va la pelota al área Y las manos De Melani Villana Ya llegaba con todo Viviana Buscando el rebote, se queda con la pelota Así que tiempo cumplido Se fueron los 4 minutos Gana Pumas, ganó Pumas Ganó Pumas 1 por 0 La anotación de Fabiola Santamaría Al minuto 11, segundo tiempo Así que Pumas